La próxima sucursal... ¡Ay, Cotita! Venden pastelitos aquí chiquitos. Creo que le va a ir mejor a ese negocio con la publicidad que le estamos dando. La actitud arrogante de Poncho de Nigris al presumir su próximo negocio a expensas de burlarse de una pequeña pastelería le salió caro. Lo que buscaba ser un acto de menosprecio se convirtió en un gesto de solidaridad por parte del público que criticó la actitud de Poncho. En un video publicado en Ruth Redes, el influencer mostró el lugar donde establecería su pastelería La Postería, diagonal a una pequeña pastelería llamada Eat Me Food Boutique, con comentarios burlones como ¡Ay, Cotita! Venden pastelitos chiquitos. Intentó ridiculizar el negocio vecino. Después de burlarse, indicó que en La Postería van a ver el nivel y la calidad, es decir, su nueva inversión. Pero su actitud fue rechazada en las redes sociales. Usuarios criticaron su comportamiento por menospreciar el esfuerzo de otros que depende de su negocio para el sostén de su familia. Residentes de Nuevo León se sintieron avergonzados considerando su actitud como una ofensa injustificada hacia un negocio que lucha por salir adelante. Como cualquier otro, las redes sociales se llenaron de comentarios como No se van a denigrar en trabajo de la gente emprendedora. Eres una vergüenza para nosotros los regios. Entre otros, que reflejaban la indignación hacia Denigris. José Luis recién de ese sumó expresando su descontento calificando a Denigris como engendro ambicioso, inflado de soberbia, narcisista, desconsiderado e indiferente. Sin embargo, ante la negatividad por parte de la comunidad, decidió enfocarse en apoyar a Eat Me Food Boutique y promover su negocio. Este gesto solidario se extendió a otras regiones generando una hora de apoyo por la que el local estuvo en su máxima capacidad los días próximos a los comentarios de Poncho. Los mensajes de aliento hacia la pastelería incluyeron muestras de aprecio hacia su personal y su trayectoria de más de una década que inició en el hogar de la propietaria. Este apoyo masivo llevó a la dueña a expresar su gratitud y orgullo por haber creado un negocio exitoso desde cero. Fue tanto las muestras de solidaridad que los usuarios incluso se atrevieron a comparar los precios y calidad del producto que ofrecían ambos negocios. Los precios de Eat Me Food Boutique oscilan entre $430 y $860, lo que refleja la calidad y variedad que ofrece. Denigris después de observar las repercusiones de sus acciones intentó minimizarlas argumentando que eran una estrategia publicitaria. Pero la comunidad no le creyó y lo vio como un intento desesperado de justificar su comportamiento. En resumen, el intento de Denigris por menospreciar a un negocio terminó por despertar la solidaridad de la comunidad hacia los pequeños empresarios, demostrando que el esfuerzo y la dedicación son dignos de reconocimiento, sin importar el tamaño del negocio ni el precio de los productos. ¿Y usted cómo califica el comportamiento de Poncho Denigris? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Paulina Rubio exige ganar cuatro veces más que sus compañeros de Timbiriche para sumarse al reencuentro de la banda. ¿Le parece razonable? Todos los detalles en el siguiente video.